A pesar que las armas de fuego son el último recurso para combatir la delincuencia, la ciudadanía ha ido optando por ellas, en especial por los asaltos y el temor que tienen a ser violentados. De hecho, la semana recién pasada en Ercilla, donde el problema de la toma de predios se ha agudizado, los agricultores no dudaron en adquirir armamento. La única solución, no hay otra, es armarse hasta los dientes. Mi casa es mi casa y mi familia es mi familia. Yo disparo nomás, así como ellos vinieron a amenazarme que me iban a matar, yo tengo que matar primero. Una decisión controvertida que si bien no comparte el ministro de Agricultura, Luis Mayor, sí la comprende. Lo comprendo porque ellos tienen que defender a sus familias de una situación que el Estado no le está dando eso. Y no estoy hablando de las policías, lo digo abiertamente, los detenidos desgraciadamente son muy luego puestos en libertad. Y es que los agricultores ya no ven otra solución, critican la poca seguridad y apoyo de carabineros y recalcan que están cansados de que sus casas resulten quemadas y sus familias baleadas. El miedo era que los pillaran en la noche y los atacaran ahí, quitarlos las cositas que teníamos, porque estos atacan por plata, por cualquier cosa, pues lo atacan a uno. Nosotros los vamos ya, pues si nosotros ya no hay nada más que hacer acá. Vamos a dejar 40 hectáreas botadas, van a quedar 40 hectáreas que son de nosotros. Y si bien en Chile no es cosa de comprar un arma así como así, ya que éstas deben ser inscritas, a veces los cortapisos fallan y hace un par de días vimos sus efectos. Gonzalo Ramos, vejía de 40 años, quien sufre de una bipolaridad diagnosticada hace 5 años, en medio de una disputa familiar atacó a una de sus hermanas. Es que claramente ella recibió dos heridas a bala en el muslo izquierdo, entiendo que una de ellas con salida de proyectil. La lesión de mayor importancia consiste en una lesión facial con fractura del piso de la órbita. Cuando Carabineros ingresó al hogar del individuo se encontró con 4 armas de fuego, más de 2.000 municiones y 15 armas blancas, todo un arsenal que poseía legalmente a pesar de su enfermedad. Y en cuanto a las armas, éstas sí se encuentran debidamente inscritas y él cuenta con los permisos legales para la tenencia de ellas en su domicilio. Una autorización que le permitía tener en su casa hasta 6 armas de fuego por su condición de deportista experto en tiro al plato, algo que avala la ley de tenencia responsable de armamento. El punto es, ¿por qué si ya existían antecedentes de problemas de salud, este permiso no era revocado? ¿Qué tendría que hacer cualquiera de nosotros para comprar en inscribir un arma? El Carabineros le entrega un formulario, con ese formulario se acerca donde un facultativo, un psiquiatra, quien otorga ese examen psiquiátrico y lo presenta posteriormente el Carabineros para autorizarlo para inscribir esa arma de fuego. Dos hechos que vivimos en menos de 7 días y que plantean una duda, ¿se debe mejorar la ley de tenencia de armas o simplemente debemos eliminar la posibilidad que civiles tengan estos artefactos para defenderse de la delincuencia?